Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a Valheim. Aquí estamos, ¿no? Donde lo dejamos en el episodio anterior con una pequeña diferencia que os comentaré ahora, ¿vale? Pero antes de nada, saludar, como siempre. Saludar a Dilan Ventura Chay. Buen vídeo, máquina, muchas gracias por el saludo. Como siempre, eres un pro. Muchas gracias, Dilan. Otro saludo para Jorge, ¿vale? Que me ha dicho otra cosita. Si mantienes control y le das clic al objeto, se pasa solo al inventario. Es práctico, ¿sí? La verdad que sí. Ya me he acostumbrado, ¿vale? Y ahora os explico por qué. Me he acostumbrado y sí, es bastante práctico, Jorge. Muchas gracias, ¿vale? Yo pensaba que era shift y no, es control aquí, ¿vale? Y yo todo rayado. Digo, ostras, pero si esto lo hay en casi todos los juegos, ¿verdad? Otro saludo para Adrián Stark, ¿vale? Muchas gracias, crack. Y Jorge me ha dicho que el barco, me lo tengo que hacer sí o sí, necesario para ir de una isla a otra. Y todos son islas. El escudo también es muy necesario, ya que puedes hacer parries. Como podéis ver, tengo el escudo hecho ya, ¿vale? Tengo el escudo de bronce, me lo he hecho. El escudo también muy necesario, ya que puedes hacer parries y lo dejas stun y les metes el combo. Cuando vayas a las llanuras es indispensable para bloquear a los mosquitos, ya que de una te matan. Mejórate la armadura de troll al máximo y pasa de la de bronce, ya que la de troll te da el bufo de sigilo. Ya te craftearás la de hierro después, más adelante. Hazte pociones de veneno y de vida. Necesitas ahora para el pantano. Bueno, y sobrecriar cerdos es fácil, pero tedioso. Ahora os explico, ¿vale? No voy a leer porque me ha escrito un buen tocho de consejos. Muchas gracias, Jorge, ¿vale? Me han servido de mucho porque los he puesto todos en práctica y ahora lo vais a ver, ¿vale? Y vamos allá. Es de noche, vamos a dormir, ¿vale? Dios mío, se me ha quedado la canción de Peppa Pig porque tengo al crío de un niño pequeño, ¿vale? Y claro, se pone a ver Peppa Pig y está todo el día viendo Peppa Pig y se me queda la canción. Así que si me la escucháis tararear es por eso, ¿vale? Porque estoy todo el día con él, viendo a lo mejor Peppa Pig. Bueno, es lo que hay. Ya cuando tengáis hijos ya me entenderéis. Y los que los tenéis, pues ya lo sabéis lo que es, ¿no? Vale, Peppa Pig, pues venga. A ver si se hace de día un poquito. Como podéis ver ahí en el número 5, arriba tengo salchichas. Y dirás, ¿dónde has sacado salchichas? Eso solo se encuentra en el pantano. Pues muy fácil, porque ayer me he puesto a grabar, pero fue un rollo, un rollo de grabación porque me pasé todo el puñetero mapa pateando. Y vais a ver, porque he tenido la grandísima suerte del mundo, la grandísima suerte del mundo de que mi mapa, lo vamos a abrir, mirar qué tocho es, sin yo tener que salir de ningún lado. Ya esto después aquí ahora sí que tenemos que salir, pero os explico. Aquí ya en primer lugar tenemos nieve, ¿vale? Todo esto de aquí es nieve, ¿vale? Tenemos aquí otro cachito de nieve, lo que es la parte central del mapa, y todo esto también es nieve. Todo esto es nieve también. No lo he desbloqueado, pero he ido bordeando y todo esto es nieve. Aquí también hay nieve. Imagino que por aquí también habrá nieve. Tenemos llanuras aquí arriba, las he descubierto, ¿vale? Aquí hay llanuras. Es un cachito pequeño, pero hay llanuras. Y aquí, muy arriba, un cachito muy pequeñito, aquí está el pantano, ¿vale? Que fue el vídeo que grabé ayer, que fuimos en busca del pantano, pero me pegué un pateazo, gente. Empecé aquí a bordear el mapa todo por aquí por abajo, ¿vale? Por el sur, ¿vale? Pim, pim, pim. Todo así bordeando todo el mapa, todo el mapa, todo el mapa. Me pegué como 50 minutos bordeando el mapa fuera coñas, ¿eh? 50 minutos, porque se me hacía de noche varias veces. Ya sabéis, se me acabó el bufo de la energía, ¿vale? Y encontré un vendedor aquí, mirad. Esto me apareció así y hay un vendedor ahí. El caso es que llegué aquí y encontré un cachito de pantano. Aquí hay más pantano, pero tenemos que ir en barco. Pero me vale este cachito y os explico el por qué. Porque justo en este cachito, con la grandísima suerte que ahí tenemos la mazmorra, que me hace falta la llave. Con la grandísima suerte, ¿eh? ¿Vale? O sea, que de momento no nos hace falta barco. Lo haremos porque ahora os explico por qué. Vamos a hacer un barco. Entonces, ¿qué he hecho? Claro, llegué aquí y encontré el pantano. ¿Qué pasa? Que tuve que volver a casa, hacerme un portal, volver otra vez al pantano, pegarme un pateo de 20 pares de cojones y hacerme un portal y poner un portal aquí para que el pantano me quedase cerca. ¿Vale? Ahí está el tema. Entonces, he tenido que poner otro portal. Porque uno es para el pantano y el otro es para el bosque negro este. ¿Vale? El bosque oscuro. ¿Veis? Como podéis ver aquí, este pone portal nombre pantano. ¿Vale? He llegado, me pegaron unas hostias, no me llegaron a matar, pero meten muchísimo. Entonces, me vine a casa, me hice pociones que me habéis dicho abigorizantes, de vida, de no sé qué. Las de veneno. Hace muchísima falta. Pero hay que hacerse las de vida, que no sé cuáles son. Entonces diréis, ¿dónde he sacado las salchichas? Las salchichas, hay unos enemigos, ¿vale? Como una especie de vikingos que los matas y te dan vísceras, ¿vale? Te dan tripas vísceras, ¿vale? Con esas vísceras haces salchichas, ¿vale? No me he comido ninguna todavía. No sé la cantidad que nos dará de... Como podéis ver, ahora estamos a 25 de salud, ¿vale? Ahí a la izquierda lo podéis ver. Estamos ahí a 25 de salud y si yo me como ahora una salchicha, vamos a probarlo. ¡Dios! ¿Qué dices, loco? Pedazo tocho de barra que te da, ¿no? Vale. Y tenemos... Mirad. Bueno, he estado haciendo cositas. He estado, pues, fuera de cámara, ¿no? Porque estaba aburridillo y tal. Y digo, bueno, pues vamos a construir. He puesto lo que es así toda una faldita de suelos. He puesto aquí escaleras para ampliar un poquito mi base. He puesto esas cabezas ahí de dragón. Y he hecho un pequeño huertete aquí, ¿vale? El huertete ya estaba hecho, pero lo que he hecho ha sido poner unas vallas. Una valla para que quede más bonito. Y mirad, han crecido las zanahorias. Perfecto, porque nos vienen cojonudas para hacer más sopas. Como podéis ver en el número 4. ¿Vale? Como podéis ver ahí en el número 4 tengo... Tengo puesto... Tengo unas sopas que se hacen con zanahoria. Con zanahoria y setas. Setas de las rojas, ¿vale? Bien, vamos a ir cogiendo, pues, estas zanahorias que están ya... Algunas están crecidas, otras no. Vale, vamos a ir cogiendo así. Voy a coger... Y, claro, a medida que he ido descubriendo mapa, he dicho... Ostras, ¿por qué no de paso que estamos investigando? Porque me encontraba un montón de casas abandonadas por el mapa, ¿no? Y me... Y me... Me... Parecía el... El correcaminos, ¿eh? Me, 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 me... Lo que decía es que aproveché y me metí en las casas abandonadas. Algunas tenían panales de abejas. Entonces, pues, cogí abejas reina. Y así, gente, me he hecho un huevo de panales. Porque así cada panal nos da 4. Ahora mismo nos da 2. Porque todavía están generando miel. Pero, ostras, la miel hace falta para hacer muchas pociones. Entonces, dije yo, ostras, tengo que coger un huevo de abejas, ¿vale? Sí o sí. Y, pues, me hinché a coger abejas reina. ¿Vale? Y así tenemos un montón de miel. Y encontré en las llanuras, me metí. Había mosquitos, había de todo, pero no. Fui por el borde. Y encontré estas vallas. Mora de pantano. Conseguí 14. Y me hice... Me hice unas pociones aquí o algo, ¿no? Me hice unas pociones de estas. La super... La hidromiel supervigorizante. Está la vigorizante y la supervigorizante. Que se hace con esas moras del... De las llanuras. No me adentré para nada. No vi nada nuevo allí. Estaba todo desierto. Imagino que habrá bichos nuevos y así. Y aquí están las vísceras. Estas son las vísceras, ¿vale? Es esto, ves, vísceras. Y también encontré corteza ancestral que se hace con la madera que encontramos en el pantano. Será para hacer cosas nuevas y cositas. Pero bueno, mira, tenemos ya 50 de miel. Atacan la base, cuidado. ¿Qué me viene por aquí? ¿Qué toca hoy? Oh, los troles, tío. ¿Pero por qué vienen troles? Todo el rato. No flipéis, anda. Los troles están dominados ya. Vamos, trollardo. No flipes, loco. En el mejor momento, tío. Dejarme en paz, loco. Vamos a separarnos de casa porque a esto le meten unas toñas a la casa que me las ponen. Los temblores se han desvanecido. Venga. Venga, hambre. Pascualín. Pascualín. A ver. Toca pelotillas. ¿Dónde me he cargado el otro? Por aquí, ¿no? En aquí. Vale, y encontré un mercader. El mercader tiene cositas interesantes, ¿eh, gente? Vale. Tiene cositas interesantes. Lo que pasa es que no tengo el dinero, pero sí que tiene cositas interesantes. Le podemos ir a echar un vistazo para que veáis lo que tiene. Otra cosa. A ver, que me he crafteado fuera de cámara por probar. No me he crafteado nada nuevo. Solo me he hecho el escudo porque me habéis dicho que me lo haga. Y he hecho aquí fuera un cerradito. Vale. He hecho aquí fuera un cerradito. Y tengo aquí dos jabalís. Vale. He hecho un cerrado y lo que he hecho ha sido coger el agro. Mira, mira, mira. Ya están criados, ¿eh? Están criados ya. Acariciar. Vale. Ahí hay uno criado y aquí hay otro criado. Vale. Aquí los tengo. He hecho este cerrado. He abierto una puerta. Tenía dos jabalís ahí. Los he atraído. Los he metido dentro. Le cerré la puerta. Yo salí con un salto. Así. Y luego lo que he hecho, pues, os alejáis para que deje de pegar a las vallas. Os alejáis y os acercáis así. Vale. Y ahora lo que hacemos es... No, comer. No, loco. Mierda. Voy a separar las vallitas y se las tiramos dentro. Bueno, podemos tirárselas así porque ahora ya están domesticados. ¿Vale? Y le podemos tirar, pues, vallitas por aquí para que vayan comiendo. Así. Vallas zanahorias, ¿vale? Le tiramos comida y ellos van comiendo. Imagino que irán criando, ¿vale? Domar para tener hambre. Feliz. Acariciar. Acariciar, acariciar. Acariciar. Mira, y ahora van a comer. ¿Vale? Estos ya están domesticados porque les fui soltando comida y se fueron domesticando. ¿Veis? Van sacando un circulito, un corazoncito amarillo. ¿Vale? Y mira, uno ha comido. ¿Vale? Este también va a comer. ¿Veis? Imagino que irán... Que se irán apareando y todo esto, ¿no? Y ahí los tengo domesticados. Ahora no sé si van criando. Imagino que le habrá que ir echando comida de vez en cuando. Y ahí los tengo. Cerraicos. ¿Vale? Otra cosa que me he hecho ha sido que descubriendo algún tipo de madera nueva o algo. No sé. Ah, no. Fue haciendo clavos. ¿Vale? Dije yo voy a hacerme cosas que tengo aquí sin hacer. Porque igual se me desbloquean recetas nuevas. En el pantano, encontrando la sangre. O encontré lodo matando unos bichos que hay. Me dieron lodo. Y se me desbloqueó una bomba de lodo. ¿Vale? El hedor es insoportable. Imagino que sea una bomba fétida para alejar a los bichos. Después, me he hecho unos clavos. Dije yo voy a probar que total es uno de bronce los clavos. Uno de bronce te da 20 clavos. Me los he hecho y se me han desbloqueado cosas. Se me ha desbloqueado. Este carro, que tiene una pinta espectacular. Lo que pasa es que no me lo voy a llevar porque... Porque no sé. Pero yo por ejemplo puedo dejar esto aquí. ¿Vale? Imaginaros que voy sobrecargado. Puedo llevarme esto. Y venimos aquí. Usarlo. Porque mirad. Y me lo puedo llevar. ¿Vale? El carrito, tíos. Por ahí, por el mapa. Mirad. Qué guapo. Con la mercancía, ¿vale? Qué guapo, peña. Y podemos abrir aquí. Y cuando lleguemos a casa sacamos las cositas y las guardamos. Es como una mochila. ¿Vale? Curioso. ¿Y qué más tenemos? Desbloqueamos el barco. El carbe este. Un barco enorme. Mirad. ¿Vale? Mirad qué grande es. Un barco ya tocho. Haciendo los clavos. Me hacen falta 80 clavos. Esto lo haremos. Pero ahora de momento, como el barco no nos hace falta, no lo voy a hacer. ¿Vale? Porque no sé si te lo destruyen estando en la orilla. Los bichos o lo que sea. Entonces paso de momento. Lo dicho. Vamos a guardar cositas por aquí. Y vamos a ir al pantano. Bueno, tendría que hacerme, tendría que hacerme, tendría que hacerme de esas pociones de vida. Que me habéis dicho las de vida. Las de salud. Que no sé cuáles son. Ahora lo miramos. Tenemos un huevo de comida, peña. Pero un huevo. Pero un huevo. Lo que sí que vamos a coger son las setas. Vamos a guardar los dineros. Vamos a guardar la cabeza de troll. Por aquí. Madera. De esto y de esto. Y la miel, pues, que no tengo espacio para nada. La miel, no sé. Ahí mismamente. Ahora haremos pociones con miel y todo para aliviar espacio en las cajas. No sé si hay baúles más grandes, gente. Caldero. Me vengo aquí, sopa de zanahoria. Y vamos a elaborar. Te hace una. Entonces tengo dos. Vamos a hacer todas las que podamos, ya que tenemos zanahorias. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y nueve. Vale. Pues nada mal. Ahí nos quedamos ya sin zanahorias. Vamos a guardar el resto. Vamos a guardar este. No me coge ningún lado. Ah, mira. Tenemos aquí. A ver. Tenemos algo. Ah, mira. Podemos mezclar estas con las de arriba. Tampoco me va a dar. Va a sobrar dos. Mira, vamos a coger de todo, gente. Porque vamos a coger de todo y a ver qué podemos hacer, locos. Vale. Vamos a coger todas las frutas y vamos a ver qué pociones. A ver las saludables. Pues no sé cuáles son las debidas. Eran las saludables, ¿no? Digo yo. Tenemos la saludable y la sabrosa. ¿Vale? ¿Cuáles son las debida? La saludable, imagino. Salud, ¿no? Pues venga. Elaborar. Estas hay que fermentarlas. Faltan ingredientes. Faltan moras. ¿Vale? También me he hecho otro fermentador. Tenemos que hacer otro más aún. Me habéis dicho que me haga tres y me pienso hacer tres. ¿Vale? Vamos a coger moritas. Por aquí. Y vamos a hacer otras saludables de esas. ¿Vale? Cada plato de estos te da seis pociones. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otra saludable. Las ponemos a fermentar. Tardan dos días en fermentarse. ¿Por qué se me rompe esto, gente? ¿Por qué se me rompe esto? ¿Veis que se me deteriora constantemente? No sé por qué razón. Otra vez, ¿eh? Y mirad, le baja la vida. No sé por qué razón. Tengo que estar esto constantemente reparándolo, tíos. No sé por qué. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué se pone este color verde y se me está estropeando? Es un coñazo, ¿eh? ¿Vale? Mirad, tío. Espera, una velocidad bestial, ¿eh? Tengo que hacerme una casa de piedra, tío. Algo ya. No sé cómo se desbloquean las estructuras para hacerme una casa de piedra o algo. La casa no, pero esto que lo puse ayer... Gente, fuera de cámara, que ya os digo, me puse aquí porque... Bueno, para progresar un poquito en la casa y tal. Es una chorrada que simplemente he hecho esto para que se quede un poquito más bonito y tal. Que tampoco he hecho gran cosa, pero... Coño, está todo el rato deteriorándose, tíos. Es un coñazo, ¿eh? Si lo llevo a saber, no lo hago, tíos. Porque tengo que estar constantemente... A ver, se repara rápido, pero... Coñazo, ¿no? A ver, las zanahorias estas que han acabado, ¿no? Coger... Mira, ya están todas para recoger. Podemos coger semillas de estas zanahorias también. Si cogemos la azada, ¿vale? El cultivador. Podemos extraer semillas, ¿vale? Pero bueno, a mí me hacen falta las zanahorias. Semillas tenemos un montón. De hecho, vais al bosque verde, al bosque oscuro. Y cogéis un montón de semillas. Reparar. Constantemente tengo que estar reparando. No sé por qué se deteriorará de la lluvia, ¿no? Se pudre la madera o algo. Dios, no entiendo. Y tenemos aquí otra sopa saludable de estas que vamos a meter por ahí, ¿vale? Eso va a tardar. Entonces, venga, así ya aliviamos también espacio. Vamos a ir guardando, pues, moras por aquí. Esto, esto y esto. Por ahí. Y aquí, pues, el resto, ¿vale? Ahí está. Tenemos zanahorias. Vamos a guardar por ahí mismo, ¿vale? Y ahí estaría. Pues ahora esperar. Vamos a comernos... Bueno, vamos a esperar a que se nos acabe el efecto. Aparte duró un montón las salchichas. Mil... Mil seiscientos segundos. Creo. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, dos... Para hacer pociones de estas saludables. Esto no lo tenemos que llevar al pantano. ¿Vale? Tenemos que llevarnos la llave. Hay que acordarse. Hay que acordarse. No sé el boss cómo se mata. No tengo ni idea. Haremos lo mismo. Iré a ver cómo es. O qué necesitamos para invocarlo. Y ya me diréis vosotros cómo se mata, ¿vale? A ver si lo averiguamos. Yo me voy a llevar un huevo de flechas. Y si lo doy matado con flechas guay... A saber, tío. Me va a reventar, ¿eh? Segurísimo. No sé qué pasa si mueres, gente. Podemos recuperar nuestras cosas. No tengo ni la mayor idea, ¿vale? Entonces, la antorcha creo que la voy a dejar. O no, la voy a llevar. Vamos a ir así tal cual. Nos tenemos que llevar pociones de estas. Me voy a llevar cinco, diría. ¿Vale? Me voy a llevar cinco. Porque dura cinco minutos una poción. Entonces me voy a llevar cinco por si morimos. Y tenemos que coger aquí pociones para regresar a nuestro cuerpo y coger las cosas. Imagino que se pueden recuperar. Y me voy a llevar pociones vigorizantes de no sé cuáles, tío. Si las pequeñas o las grandes. Vigor, 160. Vigor, 80. El vigor se recupera rápido. El vigor es la estamina. Esto es para recuperar la estamina, ¿no? No sé cuántas llevarme. Otras cinco. Imagino. Venga, otras cinco. Más o menos. Vigorizantes y debidas. Tenemos que hacerlas. Las debidas se están haciendo. ¿Vale? Y flechicas llevamos bastantes. No sé con esto si será suficiente. ¿Vale? Vamos a dormir para que se haga de día. ¿Vale? Estás empapado. ¿Vale? Tenemos que estar secos. Sécate. Ahí. Vamos a ir a echar un vistazo al pantano para que veáis lo que se cuece por ahí. ¿Vale? Pues he hecho todo esto fuera de cámara porque estaba grabando el capítulo y me pegué un pateo, gente, y verme todo el capítulo pateando y sin encontrar nada, que lo encontré al final, ya casi acabando el episodio. De hecho, crucé a nado un cacho, mirad. Aquí, este cachito que veis aquí de pantano, esto es agua, ¿vale? Entonces esto lo crucé a nado hasta ahí y ahí encontré el pantano. Pero luego, volviendo para atrás, me fijé y había uno salido y dios, tías. Y seguí bordeando y lo encontré. Entonces ya ahí estábamos acabando el episodio prácticamente porque se estaba haciendo larguísimo. Me pegué un pateo por el mapa, gente, que, buah. Flipáis. Vamos allá, a ver, cuatro. No da mucho la sopa esta, ¿no? ¿Qué mierda es esta? Cinco y seis. Dios, mirad qué tocho de vida, ¿eh? Comiéndose las tres cosas estas. Brutal. Sí, señor. Pues venga, vamos a reparar cositas por aquí antes de nada. Reparamos todo y nos vamos, ¿vale? Vamos a echar un Usmeot. Llevamos la llave y llevamos las puciones de... De veneno. Y vamos al Pantanico. Abrir esa cripta, a ver qué hay dentro, ¿no? Vamos allá, no tengo ni idea. Me van a crujir. Hay unos tipos ahí, los que os digo yo, los vikingos esos, que te meten una toña que me destrozan, ¿eh? Me he tenido que ir por patas unas cuantas veces porque me he ido ahí a farmear madera de esa, por si era para algo bueno. Ya esto es easy. Ahora veréis el escudo en acción. Mirad, este es un level 2. Va a venir, me va a querer meter una toña. Nos cubrimos, ¿veis? Justo cuando nos va a golpear. Y ya está, tío. Lo destrozamos vivo. Estos son easy, mira. Pam. Le bloqueas, le haces un parre, ¿vale? Bloqueas justo cuando te va a golpear. Le hacéis un parre. Mira, nos cubrimos de su... ¿Ves? Hasta del veneno que nos escupe el mierda seca este. Aquí me he hinchado a matar bichos porque, claro, tenemos aquí un spawn. Bloqueado. ¿Veis? No paran de salir bichos. Este, hay que matar el spawn este si no queremos el spawn aquí, ¿vale? Hay que destrozarlo. Venimos aquí. Si no, no paran de salir bichos, ¿eh? Cosa que vamos a hacer porque no lo quiero aquí al lado del portal. ¿Vale? Y queréis ver el vendedor. Vamos al vendedor o vamos directamente al pantano. Para los que no hayáis visto vendedor todavía o lo que sea. Dios, mirad cuántas también la tengo ahora. Mira, voy a tirar madera, piedra. Esto no nos interesa ahora. Esto sí, para hacer flechas. ¿Vale? El vendedor está cerquita, ¿no? El vendedor está... Bueno, no está tan cerca, ¿eh? Gente, el vendedor lo vamos a ver cuando vaya... Cuando tenga el dinero para comprar el objeto que le he visto. Y, gente, de estas cositas sacamos pues semillas de zanahoria. Nos da tres, ¿veis? ¿Vale? Yo ahora ya me acostumbré a recoger todo lo que veo porque todo vale para hacer cosas. Entonces, si me vais a ver cogiendo muchas frutas, muchas vallas, de todo, tíos. Para hacer pociones. Hay que estar constantemente recogiendo cosas, ¿eh? Aparte ahora los veo porque ya digo, me pasé un buen rato farmeando y ahora, gente, veis, veo un montón. Lo veo todo. Se te acostumbra a la vista y ya ves una seta y se te va la vista a la seta. Mira, de hecho he visto zanahorias hasta detrás de un árbol aquí de refilón. Mirad. Ahí está. Pues venga, vamos a hacer el pantánico. Así veis cómo es y a ver si con la llave abrimos la cripta. Es jodido, ¿eh? El pantano es muy jodido. El pantano es bastante jodido. Aquí estamos, ¿vale? Y la cripta, a ver si la vemos. La cripta, vaya, vaya suerte, he dicho yo. Hostia, es un edificio aquí en el pantano y tal. Y me acerco y voy a abrir la puerta y no me dejaba. Y me decía, te hace falta la llave de la cripta. Y yo, estupendo. La tenemos. Pues mirad qué suerte he tenido que la cripta está justo... Ah, no, esa no es, ¿eh? Esa no es. Está para allá. Al lado de aquel tótem que hay por allí. Cuidado meterse en el agua porque hay sanguijuelas y son las que te pican, ¿vale? De momento no voy a usar la poción. Para evitar eso tenemos la poción que dura cinco minutos. Y el veneno nos hace muchísimo menos daño, ¿vale? Mira, esos, esos, los drauges, estos, los arqueros, meten gente que es una verdadera locura. Hay que cubrirse y ya está, muertos, ¿vale? Estos casi me matan, tíos. Casi me matan estos dos. Me tuve que largar. ¿Ya se está haciendo de noche, en serio? Pues esto es la oscuridad del pantano. Vale. Y esta gente pues te da vísceras, ¿veis? Esta peña te da vísceras. Y después estos árboles, que se ven así, estos árboles podridos, que son árboles milenarios, te dan la madera... A ver si no me viene ningún bicho, para que lo veáis. Te dan la madera esa rara, podrida, madera podrida o algo así, no sé cómo se llama, ¿no? O madera milenaria, no sé cómo se llama, ahora lo vemos. Corteza, a ver, madera ancestral, ¿vale? Ahí estaría, madera ancestral. Y mirad, no paran de salir bichos aquí al lado de la cripta, ¿eh? Y ahora unos esqueletos, han salido estos, que esos meten que no veas, y encima hay tres. Los esqueletos primero, son facilitos y dan todo el coñazo. Vale, tenemos un montón de estamina ahora. Primero el arquero, locos. Ahí bloqueamos, ya que tenemos un huevo de estamina. ¿Algún arquero? Son todos arqueros aquí, tíos. Vamos a escabullirnos que vengan de uno en uno. Cuidado, ¿eh? Que sacan, quitan una de vida. Es para flipar esta peña. ¡Uf! Me destrozan, peña. ¿Veis, tío? Quitan un huevo de vida esta gente, tíos. Es para flipar, ¿eh? Ojo. Cuidado con un toño que me meta, me matan, ¿eh? Uno menos. Encima sin estamina, y este todo el rato siguiéndome. Hay que curarse, cuidado. Dios, que locura, tí. Ahí, poquito a poco. Uf, Dios, que tensión, ¿eh? Eh, trofeo, Draug. Ostras, le he stuneado. Al cubrir la flecha a tiempo. Ostras, que también se stunean a la... Cuidado, mira. Esas son las mismas sanguijuelas, ¿vale? Son las sanguijuelas para evitarme meter en el agua, pues hago así. Y me las cargo desde fuera. Ya se pirará. Ahí está, muerta. Vale. Vísceras, pues tenemos un montón. Hemos conseguido aquí vuestro feo de... Cierre la boca. Si empieza a susurrar por las noches. What? Y las sanguijuelas nos dan sangre. Vale, que también nos vale, pues, para hacer recetas. La esta super vigorizante esa. Y ahí vísceras. Y ya estamos petados, ¿vale? Vamos a abrir la cripta, ya que no hay nadie ahora por aquí. A ver qué pasa. Usas la llave de la cripta. Criptas hundidas. A ver qué hay aquí. La de Dios. Encima hay agua. O sea que habrá un huevo de sanguijuelas. Lo veo venir. Habrá un montón de drags de estos que me van a crujir la cara. Míralos. Fuá. Flipar. Encima me han apagado el fuego. Las antorchas que había aquí, ¿eh? Los desgraciados. No sé por qué me da a mí que va a haber sanguijuelas aquí, ¿eh? No nades, no nades. ¿Dónde vas? Por ahí no hay nada, ¿vale? Tiene pinta. Un montón de setas amarillas aquí. No se ve nada, ¿eh? No se ve nada y paso a sacar la antorcha porque esta zona es peligrosa. Pila de chatarra lodosa. ¿Y esto? Pila de chatarra lodosa. ¿Con el pico puede ser? Pues sí. ¿Y qué nos da esto? Lodo, imagino. ¿Qué podemos tirar, gente? Voy a tirar huesos que tengo un montón. Hueso pálido. Objeto nuevo. A la mínima que me metan una toña. Y vea que me sacan una locura. Me vuelvo a casa, ¿eh? Me retrocedo, ¿eh? Tendremos que venir más preparados o no sé, pero... Ah, mira. Le podemos hacer aquí al tontorron este aquí. ¿Qué? ¿Aquí no te...? ¿Te vas caliente o qué? ¿No te gusta? ¿No tienes escapatoria, loco? ¿Tonto? ¿Dónde vas? Desgraciado, fuera. Hombre, no. Que soy tonto yo, ¿sabes? ¿O qué? ¿Y qué pasa? Que hay más cosas en el suelo. No sé qué tirar, tío. Que las resinas. No sé si hay cosas nuevas por aquí. No, son huesos, ¿no? Sacamos esto y esto. No sé si podéis ver, gente. ¿Vale? Más mierda lodosa de estas. O hay lodo de este por todos lados en la cripta esta, tú. Hay aquí cosas, tíos. No sé qué coño hay. Chatarra. Esta vieja y oxidada, pero se puede volver a usar si se funde. Eso será para hacer hierro, ¿verdad? ¿En serio, tío? Tengo que estar haciendo esto para pasar, tío. Tienen aquí todo trancado. Esta gente. Vamos a abrir bien el camino. No nos queremos tropezar y quedarnos enganchados en ningún lado. Vale. Hola. ¿Y todo aquí para qué? Para nada, ¿eh? Para no tener salida, tú. Brutal. Gente, no sé si volverá a casa. Vale, eso ya está abierto. Vamos a volver a casa. Dejar todos estos materiales. Tenemos por aquí chatarra y cositas. Bueno. Podemos entrar siempre que queramos aquí, ¿no? No veo un pimienta. No se ve nada, locos. Pues voy a regresar a casa, ¿vale? Vamos a salir. Regresamos. Guardamos cosas así, pues por lo menos. Y hay peña aquí fuera. No me importa. Vámonos. Ahora vamos a correr. Todavía no he usado la poción de... Ninguna poción ni nada, así que... Vamos a regresar a casa. Ahora que no me deje pasar con la chatarra y cosas. Lo veo venir, ya veréis. Ya veréis que no voy a poder teletransportarme con chatarra. Ni ningún tipo de esos recursos. Como si lo viese. Pues si me tengo que pegar un pateazo, tíos, a mi casa. Por eso. Eso es lo que nos mola, tío. El portal es el portal. O sea, te voy a dejar entrar con todo, ¿no? Digo yo. Pero ya veréis que con la chatarra seguro... Seguro que nos va a pasar como el cobre y todo esto. Como es para hacer cosas... Moras. No sé qué tirar, gente. Esto, me llevo las moras que estoy en todos lados. Voy a llevarme las moritas azules. A ver, ¿me dejas entrar? ¿Veis? Un objeto te impide el teletransporte. Mira, es que lo sabía, peña, tíos. Pues voy a volver a casa corriendo. Me la pela. No pienso dejar nada aquí. Básicamente, pues porque con esto... ¿Vale? Podemos hacer hierro. Así que, peña. Me voy corriendo a casa. Es que mirar, 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 tíos. Mirar qué pateo me tengo que pegar, ¿eh? ¿Vale? Es una cosa, gente, abrumadora, tío. Yo para ir a por metal ahora voy a flipar. No hay una manera rápida de llegar a casa, tíos. Es que es una locura esto del metal, ¿eh? De los minerales en sí. Es para flipar. Pues, gente, voy a usar el poder. Y me voy a casa corriendo. Así de paso, si queréis, mira, pasamos por el vendedor, ya que estamos, y lo vemos. Y ese es el pantano, ¿vale? No me voy a adentrar mucho. Lo vamos a... Hemos visto, ya hemos abierto la cripta, ¿vale? Misión cumplida, que es lo que os quería enseñar, lo que quería ver. Vamos a ir al vendedor para ver lo que tiene, para que veáis si me recomendáis algún objeto. Yo hay uno que me interesa, de los que tiene, de los que le vi. No sé si se le cambia o no, o siempre tiene lo mismo. Pero yo le he visto ahí un objeto, ¿vale? Que me tiene buena pinta. Ya me diréis. Ahora vamos a ir a echarle un ojo. Y me voy corriendo a casa para guardar esto y por lo menos desbloquear recetas, que eso tiene pinta. Que con la chatarra esa hacemos hierro, ¿verdad? Y podremos hacer unas armaduras mejores. Así que igual ya, igual me hago alguna armadurita, alguna pieza de hierro ya. Y nada, gente. Pues a correr, bordear el mapa. Ya veis, 4, 5, 6. Nos ponemos aquí a full de estamina. Estamina guapa. Mira, setas. Yo, esto veis, ahora lo veo todo, gente, y lo cojo todo. No dejo nada atrás, ni vallas, ni nada. Porque para hacer pociones, básicamente. Vamos corriendo. El Vendedor lo tenemos aquí adelante. Y así le echamos un ojo. Para que veáis, mirad. Está aquí con un pedazo de buey aquí. No sé qué cojones es eso. Mirad eso, locos. No sé por qué me da a mí que eso no lo encontramos en las llanuras o algo. ¿Vale? El handstein este o no sé qué. Y aquí está el enanito este aquí. Aquí el tío. Hostia, ¿le podemos robar el cofre ese? ¿Vale? Haldor ambulante. Mirad tú. El enanito este aquí. Vamos a ponernos así. Mira, vamos a sacar una foto con él. Y... Un Venderata. ¿Vale? Le damos. Y siempre tiene lo mismo. Esto, gente. El Mejinger, este que dice, le concede a quien lo lleve una fuerza sobrehumana. 950. No tengo el dinero. Me falta muy poquito. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh! Sí que puedo. Con los ambars y los rubies y todo lo que tenemos, gente. Se lo vendo. Que se le pueden vender cosas. Una caña de pescar. Gente, caña de pescar normal y corriente de los no sé qué. Cebos. Que no sé para qué es cebo típico para la caña. Diadema de no sé qué. Una fuente potable de luz. ¡Ostras! La diadema esta, peña. Pues, ostras, estaría guay comprarse las dos. La diadema esta para las zonas oscuras. Para no tener que estar con la antorcha. ¿Vale? ¿Veis? Tiene dos cositas que están muy interesantes. Como la diadema esa de luz y la que te da una fuerza sobrehumana, supuestamente. ¿Vale? Pues ahora tengo que volver a casa. Corriendo. No me queda otra. ¿Por qué? Por culpa del hierro este. Gente, es lo que hay. No te deja usar el teletransporte. Es absurdo. Lo veo una tontería soberana. Pero una tontería enorme no poder... ¿Verdad? O sea, es una tontería, coño. O sea, si tú pasas el esfuerzo de poner un portal y todo, pues será, coño, para agilizar trámites, ¿no? Y pegarte tus farmeitos, coño. Pero bueno, supongo que es lo que hay. Gente, yo qué sé. Muy bien no lo veo, la verdad. Porque mirad ahora lo que me hace hacer. Todo por el puñetero metal. Aquí hay nieve, que no me puedo adentrar porque me desintegra el frío. No sé... Eso será para más adelante. Creo que con la sangre... Ah, es verdad. Con la sangre de la sanguijuela se ha descubierto una poción que es para el frío. ¿Vale? Poción de resistencia al frío o algo así. Pues vale, gente. Estamos llegando a casa. ¿Vale? Se ha hecho hasta de día. Día 43. Tú fuera de aquí. Tú mueres de una ya casi. Venga. Vamos a ver estos gorrinillos por ahí. A ver si han criado. Al final. Han sacado crío, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Mira! Han sacado un gorrinillo pequeño. ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! Un cerdito. Y esto que lo puedo matar y no me pasa nada. ¡Dos cerditos! Vamos a acariciar aquí. Ahí. Vamos a echarle setas y cositas, ¿no? Porque aquí hay comida. A ver. Eh... No, pero no comas, loco. Mierda, Dios. Venga. Ahí, que vayan comiendo. Toma. Vamos alimentando. Ahí hay más setillas. Les podéis dar cualquier cosa, gente. De verduras. Sin más, ¿vale? Mira. Ahí van comiendo. Vamos a echarles comida por aquí. A los chavales. Acaricia, acaricia. Amor, amor. Jabalí se saco. ¡Uy, ya ha crecido! El pequeño ha crecido, ¿eh? De golpe, tú. Voy a hacer una crianza de cerdos aquí. ¿Esto qué? Te los matas y ya está. No me valen para nada. No me puedo subir en ellos. Y que me lleven a dar un paseo. ¡Qué guapo! Ahí sería la crianza, ¿vale? Simplemente es para tenerlos ahí. Los vais matando. Vais sacando carne. Imagino. ¿Vale? ¡Qué guapo! Pues aquí estamos, en casa, ¿vale? Vamos a ver... Antes de despedir el episodio... Voy a hacer una cosa. Y es meter aquí hierro, ¿vale? ¿Qué estás metiendo? No estás metiendo el hierro este, tío. Me cago en todo. ¿Veis que te pone aquí un icono de que no puedes usar el portal? Esto es porque no lo puedes teletransportar, ¿vale? Es una putada eso, tíos. Me he dado cuenta ahora de que ese icono es eso. Vale, por ahí. Y esto que no tengo ni la mayor idea. Este hueso ahora, ¿para qué es? Hueso gigante. Nudoso como la madera vieja. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Vamos a guardarlo aquí. Mientras tanto, vamos a coger de esto para hacer... Mira, esto ya ha acabado. Saludable, listo y listo. ¿Vale? Pues ahí tendríamos las pociones. Hidromiel saludable. Doce, ¿vale? Te recuperas con el tiempo. Salud, cincuenta. Vale, pues ahí las tenemos, ¿vale? Nos vamos a llevar... Joder, macho, es que no tengo sitio para nada, ¿eh, locos? De verdad. Esto para acá, ¿eh? Hay que llevarse esto todo así, ¿vale? Ahí no lo vamos a llevar en el inventario porque pueda pasar. Al final me voy a tener que llevar el carro este conmigo. A ver, vamos a meter aquí carbón a saco. Y vamos a ver lo del hierro, a ver. Ahí está. Que se vaya haciendo el hierrito. Y lo que voy a hacer va a ser dormir y ya. Creo que estoy cansado. Ahora mismo no puedes dormir. Vale, pues no podemos dormir. A ver si se van haciendo esos lingotes de metal para ver que se desbloquea, ¿vale? Imagino que será el hierro eso. Pues se saca de esa mierda. Vamos a tener que ir a las criptas para sacar hierro, en serio. Y, gente, una duda es que, ¿cómo desbloqueo la piedra, gente? Para hacerme una casa de piedra. Me parece rarísimo que no lo tengamos ya. Si eso con seguir piedra ya se debería desbloquear, ¿no? Digo yo. No tengo ni idea. Ahí está. Armadura de escamas de hierro. No sé qué de hierro. Bueno, hacha de hierro. Pico de hierro. Maza de hierro. Espada de hierro. Yunque. Huerta. Ah, ya está. Antorcha de hierro. ¿Vas a decir que ya hemos desbloqueado la piedra? Aquí no hemos desbloqueado nada. En elaboración. Soporte de herramientas. Yunque de herrería. Esto es nuevo. Y ya está, ¿no? ¿Eso qué es? Cortapiedras, gente. Amigo, con esto descubrimos la piedra para hacer la casa de piedra. Lo veo venir. ¿Y el hierro? ¿Cómo hacemos el hierro este ahora? A ver. Aquí supongo, ¿verdad? Bronce, bronce. Ostras, ¿y cómo hacemos el metal? Clavos de hierro, tú. A ver, ¿a qué hace ese clavos de hierro? Ah, no. Ya te lo saca. Vale, vale, vale. Es directamente. No hay lingote aquí. No hay lingote aquí. Amigo, peña. Venga. Ostras. ¿Y si me hago la espada de hierro ya? Va a meter que flipas. ¿Qué me recomendáis que me haga con esto primero? Tenemos ocho planchitas de estas. Están haciendo más. Vale, voy a esperar a ver qué me decís qué me hago con este hierro primero. Vale, vamos a ir mirando. Tenemos el este. El que nos pide dos, nada más. Esto lo podríamos hacer y podríamos hacer nuestra casa de piedra, incluso. Tenemos veinte de hierro. El yunque ya nos olvidamos del yunque. Hay yunques y yunque. Este es yunque yunque, el que pide hierro. Y soporte de herramientas. Esto es otra mejora también. ¿Ves? Mejora para la forja. ¿Mejora para la forja? ¿Cómo que mejora para la forja? Forja mejora, forja mejora, forja mejora. Bueno, eso por ahí. Y en construcción, pues tenemos que si puertas doble de hierro... Bueno, bueno. Esto, la viga de madera de hierro. Bueno, cositas. ¿Y en decoración? ¡Hostias! ¿Cofre personal? Cofre acorazado. El cofre personal es carísimo. Es pequeñito. Es muy pequeñito, parece, pero seguramente tendrá un huevo de espacios. Y el cofre acorazado. ¿Cuál es mejor? ¿El acorazado? ¿Será lo mismo? Lo que pasa es que este es más pequeño y ocupará menos. ¿Vale? Y hemos descubierto el expositor. Este ya lo teníamos. La antorcha de hierro. Esto me da igual. Más estandartes. Estos ya los teníamos también. De aquí no me interesa nada. Esto es mera estética. Hemos descubierto la puerta para la casa. Igual me hago el cortapiedras, ¿no? O me hago un arma. Vamos a ver aquí. Si me hago clavos, seguramente desbloqueemos algo con los clavos. Igual voy a invertir uno de estos en hacer clavos porque se me va a desbloquear recetas nuevas. Que lo sé. ¿Veis? El dracar. Trono de no sé qué. ¿What? Hemos desbloqueado cosas. ¿Veis? Eso lo sabía yo porque me pasó el dracar. Este sí que es gigantesco, claro. A ver esto, locos. Esto es enorme, tú. ¡Dios! Pero es más grande que este, ¿eh? ¡Qué locurón es este! Pero si esto es gigante. Mirad esto, locos. Es enorme. ¿Qué más hay por aquí? Un trono, ¿eh? Hemos visto que esto es una decoración. El trono. Trono, tú. Qué guapo. Hay que hacerse un trono, ¿eh? Bueno, pues ahí, ¿veis? Hemos desbloqueado cositas. Pero vamos a mirar aquí, en la forja. ¿Qué más hay? Armadura de 20 de hierro. ¿Veis? Esto ya nos olvidamos. Como mucho, el hacha de hierro, 20 también. Todo va a pedir 20. 20. De hierro. Hostia, esta espada la tiene que meter, que flipas. Tajante. 55. Entre 25 y 42 de daño. Y la de bronce, 27. O sea, hace el doble de daño casi, gente. Dios. 20 de hierro. O sea, que nos olvidamos. Podemos hacerlo de la piedra, primero. Arco de cazador, ¿eh? Qué pasada, tíos. ¿Dónde consigo hierro más fácil? ¿Tiene que ser ahí dentro, sí o sí? ¿No hay otro sitio donde conseguir metal? Gente. Pues bueno. Metiendo carbón. Se ha hecho todo el hierro. Queda uno. Por hacerse. Hemos invertido uno de hierro en hacer... Eso. Pues lo usaré... Joder, macho. Tengo que hacer más baules, ¿eh, peña? No me queda otra. No me queda otra, tío. Es que hacer baulicos de estos. No, me puedo hacer un cofre de estos para mirarlo también. Pero bueno. De momento con esto no nos apañamos. Que son madera solo. Faltan requisitos. Que sí, que sí. Pues dame madera, anda. No me queda otra gente que pone baulitos por aquí. O es que me estoy quedando sin espacio. ¿Vale? Es lo que hay. Ya cuando tengamos los otros baules que serán más tochos, pues ya iríamos quitando. No pasa nada. Se devuelven la madera y todo. Los materiales, así que... No escatimeis porque os devuelven los materiales. Vamos a meter pues aquí, pues esto. Esto, los clavos, el esto. Hasta lo voy a separar, tíos. Voy a coger todo este material. Así. Y lo vamos a meter aquí y lo ordenamos. Ahí, ¿no? Así tenemos aquí lo que son lingotes y mucho mejor. Y aquí pues el material en crudo. Ya sabéis. Así, ¿no? Y así pues tenemos todavía espacios y cositas. Pues vale, peña. Ya me diréis. ¿Qué hago con ese hierro? Imagino que el cortapiedras es ese, ¿no? Para desbloquear ya la casa y hacer la casita de piedra. Ostras. Ojo. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Vamos a guardar este metal aquí. Y aquí tenemos pues carbón. Tenemos un montón de carbón. ¿Vale? Y aquí pues más de lo mismo, tío. Me entregan a hacer, ahora que tenemos baúles, coger las pociones. Así. Esto que es comida lo dejamos ahí. Y este que está vacío, pues metemos las pociones aquí. ¿Vale? Hay que acordar de cogerlas mañana. Cuando vayamos otra vez a la cripta y ya está. ¿Vale? Y dejar aquí haciéndose más cositas. ¿Vale? Pero eso ya lo vamos a hacer en el próximo episodio. Pues gente. Ya sabéis. Decidme. Ayuda. ¿Vale? Ayuda. ¿Qué hago? Que ya hemos descubierto el pantano. Ya sabemos que tenemos que entrar en esa cripta. Y cómo tengo que ir preparado. ¿Vale? Pues ya sabéis, peña. Si os está molando la serie, no dejéis de apoyarla con vuestro like. Suscribiros si no estáis para el más contenido de Valheim. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.